. 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 No, 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 no. Pedazo de chastarra. Demando que me explique cuál es la animación de privacidad. ¿Te imaginas a Thor, Capitán América, Hulk y Iron Man en un mismo salón de clases? Ese fue el eje principal de la comedia de valores titulada Prepa, qué actitud, de Avengers, la parodia, presentada durante las actividades de orientación del recinto universitario de Mayagüez por los jóvenes cristianos del parque. La obra resaltó la importancia del trabajo en equipo dentro de las aventuras de los superhéroes. Y por supuesto la historia también tiene un villano llamado Loki, cuyo fin es confundir y hasta dominar los poderes de los superhéroes. Para vencer el mal los Avengers tienen que demostrar que en equipo pueden pasar la clase colegial llamada UNIF, Unidad de Novatos Iniciativa Vengadores, pero... ¡Mira, mira, mira! ¡Un tornillo! No era, no fue a propósito, men, en serio, en serio un tornillo. Ya me cansé de relajito este. ¡Ahora qué chavarte! ¡Ahora qué chavarte! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! Y en el transcurso de la asignación, la supercomputadora llamada Coulson hackea al arrogante de Iron Man por este burlarse de ella. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Finalmente con la ayuda de Juana, la supercolegial, pudieron completar la asignación y demostrar el trabajo en equipo, lo que luego les permitió dominar al villano. En resumen, se trata de que los Avengers no saben trabajar bien en equipo, entonces ellos tienen que repetir una clase que es UNIF, que esa clase les enseña a trabajar en equipo. Al ellos lograr eso, ellos tienen que derrotar al enemigo que es Loki, que es el que sale en la película, y a través de eso salvar a Puerto Rico. Pero al final se dan cuenta que el trabajo en equipo no fue suficiente para cambiar toda la destrucción que Loki hizo, que es a través del corazón de cada individuo que ellos tenían que bregar. ¿Cuán importante es ese mensaje que ustedes están llevando de trabajo en equipo, especialmente para los de nuevo ingreso? Realmente es mucho, porque en el colegio se trabaja mucho en equipo, se hacen muchos trabajos grupales, muchos trabajos en los cuales vas a tener conflictos con los compañeros, y realmente tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a suplir al que no va a estar ahí. Y realmente yo creo que el mensaje social que pudimos enfocar en la obra fue ese, fue el de aprender a trabajar en equipo con personas que no conoces. A la luz de los personajes que ustedes bozaron en esta producción, en esta obra, ¿qué problemas tenían ellos para trabajar en equipo? Háblame un poquito de esos personajes principales. Bueno, tenemos a Iron Man, que era totalmente egocéntrico, él podía hacerlo todo. Tenemos a Mama Boy, que era todo, lo resolvía su mamá. Tenemos a un Hulk, que no sabe controlar su carácter. Un Spider-Man que está súper enojado y no sabe cómo expresar su enojo. Loki, que es ese villano que siempre te va a estar atacando, que en ocasiones lo podemos ver hasta como un profesor o algo así. Y pues diferentes aspectos de cosas que se te pueden interrumpir en tu vida universitaria. Y aunque de una manera un poco más actuada, personifican cosas que nos podemos enfrentar aquí. Exactamente. Realmente son cosas del diario vivir. Son cosas que tú vienes a la universidad y tú te vas a enfrentar con profesores que realmente tú vienes de una intermedia, una high, que los maestros pues son más pasables. Aquí no, aquí te vas a enfrentar realmente con la realidad. Y es como que vas a enfrentar problemas de carácter, tienes que aprender a vivir solo los que viajan, tienen que aprender a vivir en coinonía con los que se hospedan o con los que viven. Y son cosas que te van a ayudar en tu diario vivir hasta en tu hogar, porque realmente Mayagüez comienza a ser tu casa. El Centro de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez, donde se presentó la obra, estuvo lleno a capacidad durante el transcurso de toda la pieza que involucró el talento de una treintena de colegiales entre personajes y equipo de producción. Pues los estudiantes estaban bien emocionados. Tú los veías aplaudiendo rápido cuando nos montamos en tarima, se empezaron a reír. Yo tenía dos trenzas, me dijeron que yo era la chilindrina y se lo gozaron todo. Y después al final, cuando les empecé a dar el mensaje, que ellos pensaron que yo había terminado, todo el mundo empezó a aplaudir, se pudo ver que ellos realmente deseaban estar allí, porque aunque muchos estaban de pie, atrás como quiera se quedaron toda la obra. Para Prensa Room, en la cámara Joshua Arbelo, les informó Mariam Ludin Rosa. Gracias.